Hoy y no hablemos en detalle de suplementos para el cuidado de la salud, vamos a presentar el Atomiturmasin, otro suplemento para el cuidado de la salud de nuestra tienda Atomiturmasin. El Atomiturmasin contiene MSM, extracto de cúrcuma y selenium. Nosotros tenemos más de 300 huesos y articulaciones. Esos órganos son importantes porque nos ayudan a movernos con libertad y cuando tenemos huesos y articulaciones saludables tenemos una alta calidad de vida especialmente para la vejez. Los huesos y las articulaciones son órganos importantes. Nos permiten caminar, nos permiten correr y movernos libremente. Las articulaciones están ubicadas en el lugar en donde se unen los huesos y las arterias y nos permiten mover nuestro cuerpo. Los cartílagos ayudan a mejorar la fluidez de los movimientos óseos. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas, especialmente que son de Corea, nos indican que el número de pacientes con osteoartritis sigue aumentando a medida que envejecemos como sociedad. Inclusive, en casos severos, la osteoartritis progresa hasta desgastar e incluso deformar el cartílago óseo. Esta es una enfermedad común que afecta aproximadamente entre el 10 y el 15% de toda la población. En el caso de Corea, la osteoartritis está en segundo lugar en prevalencia de enfermedades crónicas de la población de 65 años de edad en adelante por debajo de la alta presión. También está el dolor lumbar y está la osteoporosis. También hay otra enfermedad que es la osteoartritis. Es una enfermedad degenerativa de las articulaciones. La osteoartritis es una enfermedad articular que se produce debido a la pérdida gradual del cartílago articular. El dolor ocurre cuando hay daño funcional o hay una infección debido al envejecimiento de huesos, de los músculos o de los ligamentos. Aquí en la gráfica vemos un cartílago normal y cómo se va deteriorando y se convierte en un cartílago con osteoartritis. Los síntomas por lo general son dolor articular, son edemas o dolor en la zona de la rodilla, disminución del movimiento articular, rigidez articular, etc. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de la osteoartritis? Está el daño articular debido a la obesidad, debido a la genética, por envejecimiento, una lesión articular o una inflamación. También, estas articulaciones que no se formaron correctamente, defectos generales en el cartílago articular o el uso excesivo de las articulaciones debido a la obesidad o al ejercicio físico. También el estrés aborticular causado por una determinada tarea o por un deporte. La mayoría de la osteoartritis de las rodillas, después de la mediana edad, se convierte en osteoartritis degenerativa. Esto significa que varios tejidos que componen las articulaciones se degeneran, se dañan y se debilitan, lo que provoca un intenso dolor en las rodillas. Además de afectar el cartílago, causa disfunción en todas las articulaciones y esto conduce a cambios en los ligamentos, en los tendones y también en los músculos alrededor del área de la articulación de la rodilla. Y a medida que la población sigue envejeciendo, pues obviamente el número de pacientes con osteoartritis degenerativa sigue aumentando. En esta gráfica vemos algunas cifras del desarrollo o la prevalencia de la artritis reumatoide en Latinoamérica y en diferentes países del mundo. Según los datos de la revista colombiana de reumatología, la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica que afecta cerca del 1% de la población adulta y sus manifestaciones generalmente son el resultado de interacción entre diferentes factores como alimenticios, genéticos o ambientales. Estos datos también indican que la prevalencia más alta se ha encontrado en la población indígena en los Estados Unidos y la más baja en países orientales, como es el caso de Chile. En Colombia particularmente se ha reportado una prevalencia cercana al 0.52% y cuando la comparamos con otros países de Latinoamérica encontramos que los resultados de Colombia muestran algo similar a poblaciones de Brasil, Venezuela, Perú y un poco menor que en el caso de Argentina y México. El mayor compromiso de esta enfermedad está en el sexo femenino y es similar a lo reportado en otros estudios. Y generalmente se reporta una concentración en pacientes de grupos de mayor edad a partir de los 70 años de edad. Por eso es tan importante este suplemento, nuestro Atomiturmasin con MSM. Es un suplemento orientado específicamente para este tipo de dolencias relacionadas con las articulaciones. Ahora, ¿cómo se obtiene el Atomiturmasin? Pues bueno, es el 100% del extracto soluble de la cúrcuma, 100% también origen vegetal. Es un proceso patentado por la compañía que tiene varios pasos y el resultado no es una cúrcuma genérica en polvo. Es una cúrcuma extra fina que se obtiene después de un proceso súper especial. Es un proceso de producción y purificación del extracto de cúrcuma. Este método permite convertir 660 kilogramos de cúrcuma cruda en apenas 30.5 gramos de extracto de cúrcuma refinado. Imagínense eso. Toda esa cantidad de kilogramos de cúrcuma resulta en solo un poco más de 30 gramos, pero de extracto de cúrcuma completamente refinada. La tecnología exclusiva desarrollada para obtener este producto se hace a través de un proceso de destilación con tecnología exclusiva de cuatro pasos. Este es un método de purificación patentado que distingue el proceso de producción del MSM. Se utiliza la destilación de cuatro pasos porque se realiza cuatro veces para garantizar la seguridad de los metales pesados como el plomo, el cadmium, el arsénico, el mercurio. Ahora, la razón de este proceso de destilación cuádruple es que el tipo de metales pesados eliminados difiere en cada etapa. Y el propósito es efectivamente eliminar completamente todos los metales pesados que se pueden eliminar a altas temperaturas. El proceso de destilación de cuatro pasos utiliza calor y el punto de ebullición único del agua para separar y eliminar impurezas y cualquier subproducto en el proceso de producción. Vamos a mostrar enseguida unos resultados de pruebas realizadas del extracto de cúrcuma. Para esto, se tomó una población de 120 personas con artritis con una edad media de 57 años. Se les suministró 1000 miligramos al día de turmasil y la frecuencia de la medición fue del día 21 y después del día 42. ¿Cuál fue el resultado de esta prueba? El 37% de los pacientes presentaron disminución de la fricción articular. El 86.2% presentó disminución del dolor articular y el 100% que no es muy común en estas pruebas presentó una disminución completa del derrame articular. Esta prueba mostró que nuestro atomiturmasil es bastante efectivo para tratar estos temas relacionados con las articulaciones. Otro componente que tiene nuestro atomiturmasil es el MSM o el dimetilsulfona. Este es un producto que se refiere al compuesto de azufre orgánico que contiene la sulfona. La sulfona es un componente del cartílogo articular y que juega un papel importante en la salud del cartílogo. También el MSM o este compuesto de azufre se utiliza como alimento o complemento alimenticio y en muchos informes de investigación se muestra que es eficaz para mejorar la función de las articulaciones. La dimetilsulfona se encuentra en la naturaleza y también está en nuestros cuerpos como un componente orgánico de azufre. El 34% de su composición consiste en componentes de azufre que están en las células y en las proteínas del cuerpo humano y que son importantes para el metabolismo corporal. El MSM entonces es una fuente importante del suministro del mineral azufre y como no puede ser sintetizado por ningún ser vivo, se tiene que ingerir con los alimentos. ¿Cuál es la dosis diaria recomendada de consumo de azufre? Es más o menos 1500 miligramos o más, pero por lo general una persona en el común no consume más allá de 50 miligramos. Eso significa que hay un desfase en proporción de 1450 miligramos. Sin embargo, nuestro Atomic Turmasin proporciona 1500 miligramos de MSM, o sea, la dosis diaria recomendada. ¿Cuáles han sido los resultados de pruebas realizadas con este ingrediente funcional del MSM? Pues se comprobó que personas que tenían síntomas de osteoartritis de rodilla, cuando tomaron 15 gramos de MSM en el día durante 12 semanas, tuvieron una mejora en el dolor y en la función articular. También se comprobó los efectos del MSM en sujetos adultos, los cuales experimentaron una salud articular débil debido a la edad, pero al hacer esta toma se produjo una mejora en el dolor y otras molestias relacionadas exclusivamente con la salud de las articulaciones. Este índice de evaluación de osteoartritis, WOMAC, es el resultado de pruebas realizadas por la Universidad de Wester en Utah. Otro componente de nuestro Atomic Turmasin es el selenium. Selenium es un mineral antioxidante que se encuentra en pequeñas cantidades en el cuerpo y es considerado como el mago azul o elemento milagroso. Y ha sido tratado y conocido durante varios años, tanto en Estados Unidos, en Japón, en Inglaterra y en otros países de Europa. El selenium protege las células del daño oxidativo, que es vital para las diversas actividades del cuerpo. Bueno, y certificaciones y patentes es lo que tiene este espectacular producto. Tiene una patente expedida en los Estados Unidos desde el año 2016. También tiene la certificación COSEB, que es una certificación que muestra que el producto es confiable, que tuvo una fabricación limpia y segura, con procedimientos de procesamiento de acuerdo a la ley judía. También tiene la certificación HALAL, que esta certificación se otorga a alimentos procesados de acuerdo a la ley islámica. También tiene una norma ISO, una norma técnica, la 9001, que básicamente certifica que el proceso del alimento fue a través de una gestión estricta de instalaciones y una verificación de la producción con la más alta calidad. Y también tiene una certificación de método de extracción seguro de agua. Esto con el fin de que este método se utiliza, como vimos, para recolectar sustancias volátiles antes de ser recombinadas con este método de extracción de cuatro pasos. Y bueno, la garantía de calidad Atomy, la cual indica que nuestro producto se procesa con los más altos estándares de calidad, que tiene verificaciones en sitio, que tiene auditorías y que tiene un alto grado de confiabilidad. Todas estas certificaciones y patentes muestran la calidad excepcional de nuestro producto a nivel internacional. Vamos a resumir entonces las tres partes en las cuales se divide nuestro Atomy Tormacine. Los beneficios básicos que tiene nuestro Atomy Tormacine. Atomy Tormacine se define como unión y salud de los cartílogos en un solo producto. ¿Por qué? Porque tiene extracto purificado de cúrcuma que ayuda a la salud de las articulaciones, tiene MSM que mejora la salud de las articulaciones y de los cartílagos y también tiene este mineral selenio que es necesario para proteger las células de los radicales libres dañinos. Un suplemento muy completo. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios generales de nuestro Atomy Tormacine? Para tomar atenta nota, ayuda a personas que necesitan cuidar su salud conjunta, ayuda a mantener articulaciones saludables, ayuda también a personas con artritis para la disminución del derrame articular, el dolor articular y la aflicción articular, eso es muy importante, promueve la salud de los cartílagos, ayuda a proteger las articulaciones de ejercicios extremos o excesivos y también ayuda a estas personas que disfrutan de los deportes y en donde hay una presión sobre las articulaciones y en donde hay una presión sobre las articulaciones ayuda a personas de mayor edad que necesitan cuidar sus articulaciones y contribuye a la protección de las células del daño oxidativo y también contribuye a mejorar la fatiga de las articulaciones y la debilidad muscular. Así es que ya sabemos de este producto excepcional dedicado a todo el tema de articulaciones para que lo podamos adquirir. El contenido son 128 tabletas, 64 tabletas de cúrcuma y selenio y 64 tabletas de MSM. ¿Cómo se consume? Dos tabletas de cúrcuma y selenio que son de color café en la mañana y dos tabletas de MSM que son de color blanco en la tienda. Su precio en la tienda global de Estados Unidos es de 62 dólares. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Hablemos en Detalle, suplementos para el cuidado de la salud de nuestra compañía Atom. Agradezco su atención, muchas gracias por estar acá y nos veremos en una próxima oportunidad.